Es mi séptima Copa y la verdad es que esta ha sido especial, especial por cómo veníamos y especial porque no recuerdo sufrir tanto en el último cuarto. Queríamos cortar esa racha triunfal del Madrid que tenía de partidos ganados en la Copa del Rey y está bien y eso nos da confianza para seguir y decir que el Barça está aquí. Cuando nos remontaban o pasábamos un mal trago en el partido nos vinimos abajo y la verdad es que ahora no ha pasado. Hemos dado un paso adelante, también las rotaciones yo creo que han sido diferentes y todo el mundo sabía, estaba a focus, sabía lo que tenía que hacer y la verdad es que súper contento por todos. Han sido dos semanas o diez días de locos, quién nos iba a decir que estaríamos aquí con la Copa en nuestras manos. Pesic nos ha dado un empujón, cada entrenador tiene su forma de trabajar, es un entrenador experto que sabía dónde venía, que conoce la casa y tanto él como Ricardo Casas como todos hemos dado un paso adelante. Con esto yo creo que presentamos la candidatura a luchar por la liga como tiene que ser. El Barça no puede solo competir y estar ahí como en los últimos años veníamos haciendo, si no tiene que ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!